Ya, 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 ya! What up? Bad girl don't take bad up, we just add up Mash up and brush up We pot, wipe out and flash up As a matter fact, getting through, leave it back Me sacaste honda, quiero que sepas que no soy una tonta Revio, rebio Y lo que me dices me asombra No disimules de que tienes a otra Pero me cansé ya de fingir We not, ah Y lo que siento voy a decir Tú me decías que me amabas Pero en realidad me engañabas Pero me cansé ya de fingir Y lo que siento voy a decir Tú me decías que me amabas Cuando con otras me amabas ¿Quién te puso brilla a ti, guía? Yo, te dio lo que tú tienes, guía Yo, quién te preocupa por ti, guía Yo, te dio lo que tú tienes, guía Yo, lo que me dices me cayó como bomba Una palabrita y me sacaste de onda Dice el ragamuff y te engañaba con otra ¿Quién te lo dio, mami, no lo escondas? Me están metiendo cizaña Dice eso cosa que te engaña Con Maribel a veces con España Metió el jacuzzi y con cham-chú Por favor, ya no sigas Ya me cansé de oír tus mentiras Quiero que sepas que ya estoy decidida Tengo en mente una nueva vida Pero me cansé ya de fingir Y lo que siento voy a decir Tú me decías que me amabas Pero en realidad me engañabas Pero me cansé ya de fingir Y lo que siento voy a decir Tú me decías que me amabas Cuando con otra te apostabas Dice que me vieron en Foxy Y yo digo que no En Veracruz con Marecruz Y yo digo que no Dice saliendo de un hotel Y yo digo que no A compañeros maripeles Y yo digo que no Pero es que me asombra ¿Cuál es tu onda? Sabes que por ti hasta desarmo una bomba En tu comentario está enfoqueando tu mente Y sabes que yo te amaré por siempre Me sacaste honda Quiero que sepas que no soy una tonta Y lo que me dices me asombra No disimules de que tienes a otra Pero me cansé ya de fingir Y lo que siento voy a decir Tú me decías que me amabas Pero en realidad me engañabas Pero me cansé ya de fingir Y lo que siento voy a decir Tú me decías que me amabas Cuando con otra te acostabas Por favor ya no sigas Ya me cansé de oír tus mentiras Quiero que sepas que ya estoy decidida Tengo en mente una nueva vida Por favor ya no sigas Ya me cansé de oír tus mentiras Quiero que sepas que ya estoy decidida Tengo en mente una nueva vida Yo, que te busco una red de a ti Yo, te dio lo que tú tienes Yo, que te preocupa por ti Yo, te dio lo que tú tienes Yo, yo...